Si me voy un poquito al pasado, fíjense que llegó a tener valores interesantes de 2.43, 2.5, pero estamos hablando de que todavía es pequeño. No tiene una capitalización de mercado de 500 millones, de 300 millones, como le pasó a la inteligencia artificial. Hoy vas a cualquier token chico sin muchas propuestas de inteligencia artificial como PAL y ya tienen valuaciones de 500 millones, chicos. Fíjense lo que es poner de modo una narrativa. Es brutal. PAL no es especial, no es la gran revolución tecnológica de la inteligencia artificial, es un proyecto más, es un chatbot, 500 millones. Entonces de acá viene el comprender las narrativas. Hoy yo estoy migrando mi portfolio de lo que era inteligencia artificial, que no lo estoy achicando completamente porque va a seguir volando, va a seguir volando, pero sí estoy destinando una parte a real world assets, que antes no lo hacía. Y los tokens se los estoy mostrando. Estoy yendo desde los que considero más grandes y que pueden ser super trending, como mantra, hasta los que tienen una propuesta de valor interesante y ya un market cap respetable, hasta los pequeños, como realio. Pero RIO, RIO por ejemplo lo estoy acumulando en Bing X, pero ¿saben cuál es el exchange que tiene prácticamente todos los real world assets? MEXI. Tiene prácticamente todos los real world assets. Si no tienen cuenta de MEXI les dejo mi link en la descripción, chicos, pero este lo tiene prácticamente todos. Ahora, continuando un poquito más. SOIL. Hiper pequeño. 2.7 millones de market cap. Este lo vengo comprando, también MEXI, como les digo, por lo chiquito que es. ¿Y qué propone? Es una cosa un poco diferente a las anteriores, ¿sí? Y de hecho, es una cosa que puede jugar un poquito más con el tema regulatorio, porque en lugar de simplemente agarrar tu activo y tokenizarlo, lo que hace SOIL es pagarte en stablecoins, en USDC, por ingresos que se obtienen con propiedades. O con activos del mundo real. O con activos del mundo real.